Hola que tal cracks, en este video te voy a dejar la noticia del fútbol más importante del día de hoy, así que empecemos de inmediato. La indirecta para Azúcar y Chemo, la eufórica celebración de Angelo Campos tras el título de bicampeonato para Alianza Lima. El portero del cuadro blanquiazul realizó un peculiar festejo en el que imitó al delantero universitario y a la estratega nacional. Alianza Lima derrotó 2 a 0 a Melgar por la final de vuelta y se proclamó campeón nacional de la Liga 1-2. Las goles del cuadro blanquiazul fueron anotadas por Jordi Vilches y Pablo Lavendera. Al finalizar el duelo, el arquero Angelo Campos festejó eufóricamente junto con la hinchada del club íntimo. El mono se acercó a una de las tribunas del estadio Alejandro Villanueva de Matute y realizó una peculiar celebración. El guardameta imitó al delantero de universitario Alexander Zucker y al estratega nacional José Guillermo Chemo del Solar. En esta temporada, Angelo Campos fue el arquero titular de Alianza Lima en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Entre tal, el portero nacional disputó 3.060 minutos en 34 partidos oficiales. Además, el guardameta recibió 38 tantos en contra y dejó su arco invicto en 13 oportunidades a lo largo de toda esta campaña. Debido a sus buenas actuaciones, fue convocado a la selección peruana para el duelo de repecharse rumbo al Mundial Qatar 2022. Angelo Campos se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. En busca de continuidad, el arquero defendió las camisetas de San Alejandro, Pacífico, Sport Boys, Alianza Universidad de Huánuco y Juan Aurich. Posteriormente, pasó al Melgar y Carlos Stein. Para el 2021, el futbolista de 29 años retornó al cuadro blanqueazul en el que logró convertirse en un titular indiscutible. Salas. El primer DT peruano en salir campeón con Alianza Lima. Guillermo Salas terminó con la mala racha estadística que tenían los técnicos peruanos junto al conjunto blanqueazul. Levantó el título con Alianza Lima. El último que lo había logrado fue Marcos Calderón. Su nombramiento como DT principal de Alianza Lima es probablemente el acierto de la temporada. Viéndolo sobre la línea técnica, Guillermo Salas es un técnico que inyecta pasión, ánimo y táctica sobre el cuadro de la victoria. Cuando se pensaba que la temporada había acabado con la salida de Carlos Bustos, Chicha Salas dio un cambio de 180 grados en el equipo y logró el bicampeonato blanqueazul. Y así, en su primera experiencia, el entrenador terminó también con una mala estadística que tenía en los VT desde hace 47 años. Salas levantó un troceo de la Liga 1 y se convirtió en el último técnico peruano en coronarse campeón. El último que lo había hecho fue Marcos Calderón, en 1975. Sí, se trata de apenas una data, pero también es muestra de lo que puede lograr Guillermo a mediano y largo plazo con los blanqueazules. Desde su llegada, en total Salas dirigió un total de 11 partidos cuando fue elegido en septiembre del 2022. Ahora su renovación es un hecho y la alegría ronda en el hincha íntimo. Toca próxima temporada y sobre todo la planificación de la Copa Libertadores 2023. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!